En la iglesia de Playa del Carmen, Quintana Roo, también Dios se ha manifestado con siete almas que decidieron bajar a las aguas del bautismo para unirse a la familia espiritual esparcida por todo el mundo. Al término de la consagración, el hermano Abraham Silva del batallón de Playa del Carmen toma protesta a los hermanos. El diácono Isaías Arista, autorizado por el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, dio uso de su autoridad efectuando bautismos. Para finalizar, el hermano Alfredo Cándido del batallón de Puerto Morelos dio la bienvenida a los nuevos integrantes de la familia de la fe, invitándolos a pasar enfrente. Con imágenes de Abby Gutiérrez, reportores de Playa del Carmen, Quintana Roo, para LLTM News, Bethsaida Israel.